La explicación de la historia sagrada del Nuevo Testamento Estamos en el capítulo 13 de San Juan 13 Después de haber lavado los pies de los apóstoles Después de haber instituido la Eucaristía Después de haber anunciado la traición de Judas Después de haber instituido el sacramento de la Eucaristía del Sacerdocio Nuestro Señor va después a hacer un largo discurso Que abarca capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 17 Algo realmente maravilloso Donde el 13, 31 al capítulo 17 Es el grande discurso de Cristo Nuestro Señor De despedida Así que salió, Jesús dijo Cuando Judas salió Para ir a entregarlo Jesús dijo Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre Y ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre Y Dios ha sido glorificado en Él Si Dios ha sido glorificado en Él Dios también lo glorificará a Él Y lo glorificará en seguida Dios lo glorificará Con la salida del traidor Judas Sintió Jesús un desahogo en su espíritu Ya podía expansionarse con los que permanecían fieles Habla de su muerte como de una glorificación Para no asustar a los discípulos El Hijo glorifica al Padre con su obediencia Y el Padre al Hijo con los prodigios de su pasión Y con su resurrección Jesús espera que Judas se vaya Para hablar con más confianza con sus discípulos Cuando uno está con alguien traidor No quiere hablar Entonces Dios va a glorificarlo con su pasión Y con su resurrección Hijitos míos Con cariño Hijitos míos Un poco aún estaré todavía con vosotros Me buscaréis Y como dije a los judíos A donde yo voy vosotros no podéis venir También os lo digo ahora vosotros Un precepto nuevo os doy ¿Y cuál es este precepto? Este nuevo mandamiento Notenlo Que os améis los unos a los otros Como yo os he amado Y así también amados mutuamente Entonces aquí nuestro Señor Ordena, manda No solamente a los apóstoles Y en la persona de los apóstoles A todas las generaciones cristianas Amense unos a otros Un precepto nuevo os doy Que os améis los unos a los otros Como yo os he amado Así también amense mutuamente San Juan Capítulo 13 34 No tenéis eso muy importante Es la crema De todo el evangelio podemos decir Amense unos a otros Hoy estoy un mandamiento nuevo Que os améis los unos a los otros Como yo os he amado Y así también amense mutuamente La caridad es la suma La suma La crema El resumen De la ley evangélica Este precepto ya Se lee en Levítico Pero no con el fondo sentido Que le da Jesús Sobre todo En su pasión Entonces si alguien No ama Que bien no puede Decirse cristiano Si Tenemos hasta Que amar hasta Los Los mismos Los mismos enemigos Es algo muy importante Veamos un poco Lo que dicen los santos Acerca de esto Los preceptos del Señor Se resumen en un solo El mandamiento nuevo Del amor El precepto de la caridad Compendía Resumía Toda la ley de la iglesia Y es signo distintivo Del cristiano Entonces El signo El signo distintivo Del cristiano Es El amor Es la La caridad El precepto de la caridad Compendía toda la ley De la iglesia Y es signo distintivo Del cristiano Todos pueden signarse Con el señal de la cruz De Cristo Dice santo Agustín Todos pueden signarse Persignarse Hacer el señal de la cruz Dice santo Agustín Todos pueden responder Amén Todos pueden Cantar Aleluya Todos pueden hacerse Bautizar Entrar en las iglesias Construir los muros De las basílicas Pero los hijos de Dios No se distinguen De los hijos del diablo Sino por la caridad Los hijos de Dios No se distinguen De los hijos del diablo Sino por la caridad Los que practican La caridad Son nacidos de Dios Los que no la practican No son nacidos de Dios Señal importante Diferencia esencial Ten lo que quieras Si te falta esto solo Todo lo demás No sirve para nada Si te falta todo Y no tienes Más que esto Has cumplido la ley Dice santo Agustín En su En su comentario A las cartas de San Juan Entonces Repite Repite eso Es maravilloso Entonces todos Pueden ser bautizados Y decir Amén Cantar Aleluya Decirse cristiano Todo lo que quieran Pero los hijos de Dios Se distinguen De los hijos del diablo Por la caridad Los que practican La caridad Son nacidos de Dios Los que no la practican No son nacidos de Dios Señal importante Diferencia esencial Ten lo que quieras Si te falta esto solo Todo lo demás No te sirve para nada Y si te falta todo Y no tienes Más que esto Has cumplido la ley Entonces una persona Que vive en caridad Que vive en gracia Y bien tiene todo Una persona Multimillionaria Que está Que haga lo que quiera Y bien si Vive en pecado Y bien No tiene nada No tiene nada 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 Por eso uno debe Luchar contra su defecto Dominante Contra su carácter Contra su enojo Contra su Su tendencia A la crítica Al juicio Temerario A los chismes Debe uno luchar Si no luchamos Y bien podemos Hasta perder La caridad Y Y pecar Y pecar Y perder El derecho a la vida eterna Que es lo que hace Un cristiano Hijo de Dios Es la caridad Claro la caridad En el sentido De la virtud sobrenatural Vivir en gracia En santidad Porque la gracia La gracia Tiene como raíz Es como el tronco Raíz Y tiene De ella Salen tres virtudes Teologales Que nos unen con Dios Fe Esperanza Caridad Uno puede tener la fe Puede tener la esperanza Los tiene De hecho el cristiano El católico En pecado mortal Todavía Dios en su misericordia Le deja la fe La esperanza Pero al perder la caridad Pierde el derecho Al cielo Al perder la caridad Pierde la presencia Del Espíritu Santo De Dios Y se hace morada De Satanás Entonces La fe La fe Y la esperanza Sin la caridad Sin la gracia Y la caridad Que es el amor divino En nuestros corazones No salvan No salvan Es algo muy importante Esto Sumamente Importante Podemos decir Lo que queramos Un precepto Nuevo Os doy Que os améis Los unos a los otros Como yo os he amado Como yo os he amado Que así también Amense Mutuamente Entonces aquí Este precepto Nuevo Que nos da el Señor Y al decir Como yo os he amado Y como nos ha amado El bien nos ha amado Dando su vida por nosotros Cuidado es Algo Algo muy importante El nos ha amado Dando su vida Por nosotros Y el mismo había dicho No hay mayor amor Que el ha de dar su vida Por lo que un ama Que puede dar la persona Más que su vida No nada Dio todo Entonces Jesús Nos amó Al punto De Dar su vida En la cruz Por nosotros Entonces Que dice Un precepto Nuevo Os doy Que se amen Unos a otros Como debemos Amarnos a otros Como yo es amado También Ustedes Deben amarse Mutuamente Uno a otro Entonces la medida Del amor Del prójimo Es la medida Del amor De Cristo Para nosotros Cristo dio su vida Cristo dio todo Por nosotros Por eso cuando estamos Digamos Sentados De molestia De enojo De rechazo Con el prójimo Debemos decir Cuidado Ahí el diablo Quiere robarnos Algo importante Algo importante La caridad Si en ese momento Practicamos la caridad A pesar del enojo Al derechazo No se que En ese momento Hacemos un acto De fortaleza De garantía Contra nuestro mismo carácter Y vamos Hacia el prójimo Perdonamos Por ejemplo Por amor a Dios Amamos por amor a Dios Ayudamos por amor a Dios Y bien ahí La ganancia Realmente es Es importantísima Y ahí Invitamos a Cristo Como yo os he amado Amense Unos a otros En todo esto Está Dije Capítulo 13 De San Juan Versículo 34 Es algo muy importante Muy importante En esto dice En esto Conocerán Todos Que sois Mis discípulos Si tenés caridad Unos para con otros Noten esto En esto La gente sabrá Que ustedes son cristianos Son discípulos de Cristo Si Tienen caridad Unos Para con otros Y por eso La herejía El sisma Son pecados graves Porque destruyen la caridad La herejía Destruye la fe Y la El sisma Destruye la caridad Esto es gravísimo Esto Entonces pidamos El Señor Realmente Misericordia Para poder Para poder Practicar esto En esto La gente Sabrá Que ustedes Son mis discípulos Si tienen caridad Unos Para con otros Unos Para con otros Mire A veces Hay gente Que dice Que piensa Que al hablar Dice unas palabras Ya la otra persona Tiene que convertirse Mejorar Y cambiar No es así No es así Tu palabra No vale nada Si usted No reza Si no da el ejemplo O si no practica La caridad La caridad El cambiar Un corazón Humano No es fácil Solo Dios Puede cambiarlo Pero podemos Colaborar Obtiendo De Dios Unas gracias Luces especiales Para que cambie Si rezamos Si hacemos Sacrificios Si Si hacemos Si hacemos Esfuerzos Entonces concluimos Con esto Un precepto nuevo Os doy Que se amen Los unos a los otros Como yo Os he amado Así también Amense Muchamente Y en esto Conlecerá Conlecerán todos Cristianos y paganos Que sois mis discípulos Si tenéis caridad Unos Para Con otros Entonces Esto tener caridad Unos para nosotros Es el amor Que manifestamos Al otro Pero para poder Manifestar amor Al otro Primero necesitamos Vivir En gracia de Dios Porque gracia Y caridad Y Espíritu Santo Van juntos Cuando uno peca Mortalmente Se destruye la gracia Se destruye la caridad Se va al Espíritu Santo Queda la fe La esperanza Como el aire Como la lámpara Sin luz Cuando se confiesa Cuando se convierte Cuando recibe la gracia Entonces se alumbra También La fe Y la esperanza La fe Les Les presenta En el capítulo 15 9 Dice Como el Padre Como el Padre me amó Yo también Os he amado Permaneced en mi amor Si guardaréis mis preceptos Permaneceréis en mi amor Como yo guardé Los preceptos de mi Padre Y permanezco En su amor Entonces Permanecer Significa quedar De manera continua De manera continua Permanecer en mi amor En mi En mi Caridad Es el amor Es el amor La liga Que une A Jesús Con el Padre A los discípulos Entre sí Y a estos Con Jesús Y con el Padre Este amor Borra las distancias Establece La igualdad Que es condición De la Amistad Es el amor La liga El hilo Que une Jesús Con el Padre A los discípulos Entre sí Y estos Con Jesús Y con el Padre Este amor Borra las distancias Establece la igualdad Que es condición De amistad Permaneced En mi amor Si guardaréis Mis preceptos Permaneceréis En mi amor Como yo guardé Los preceptos De mi Padre Y permanezco En mi amor Entonces Todo pecado Mortal Destruye Es una desobediencia A los preceptos De Dios Y por lo tanto Destruye la caridad Destruye el amor Entonces La primera cosa Que hace el pecado mortal Es destruir La caridad Del amor Y destruir la gracia Y expulsar El Espíritu Santo Del corazón Por eso El demonio Mediante Sus Cenguaces Las mafias Inventadas La primera cosa Que hacen Es realmente Sembrar la corrupción Hagan corazones Corruptos Y dejará De haber cristianos Esto ya son textos Conocidos Desde el siglo XIX De las logias Mazónicas De los anticristianos Hagan corazones Corruptos Y dejará De haber cristianos Por eso Por eso Han multiplicado La corrupción Y por eso Se dio libertad A todas las corrupciones Y a todos los chiflados Que impriman Que dibujan Lo que quieran Y ahora Con la tele Con las redes sociales La corrupción Está en el alcance De todos Es gravísimo Entonces Permanecer Es decir Quedar de una manera Continua Seguir siendo Fieles A Dios Y a su ley Si guardaréis Mis preceptos Permaneceréis En mi amor Como yo guardé Los preceptos De mi padre Y permanezco En su amor Esto lo digo Para que yo Me goce Con vosotros Y vuestro gozo Sea cumplido Este es mi precepto Que os améis Los unos a los otros Como yo Os he amado Repite Insiste Insiste Realmente Algo Nadie tiene mayor amor Que este De dar uno La vida Por sus amigos Vosotros Sois mis amigos Si hacéis Lo que os mando Y si no hacen Lo que mando No son mis amigos No son mis discípulos Ya No os llamo Siervos Porque el siervo No sabe Lo que hace Su señor Pero os digo Amigos Porque todo Lo que oí De mi padre Os lo he dado A conocer No me habéis Elegido vosotros A mí Sino que yo Os elegí A vosotros Y os he destinado Para que vayáis Y deis fruto Y vuestro fruto Permanezca Para que Cuanto pidierais Al padre En mi nombre Os lo de Esto os mando Que os améis Unos a otros Y por qué Muestro señor Hiciste tanto En esta Última cena Antes de irse Poco tiempo Antes de irse A su pasión Y bien porque Quieren nuestro bien Quieren nuestro bien Y ahora Este Es verdad Que esto lo dice A los discípulos Pero A través de los discípulos También lo dice A todos los A todos los futuros A todos los futuros cristianos Es algo muy Muy importante Veamos un poco más Como explicación El auténtico amor A Jesús Jesucristo Lleva consigo El esfuerzo Para guardar Los mandamientos divinos Y ante todo El mandato Del amor fraterno A la medida De la cruz de Cristo Entonces Cuando hay verdadero amor Se hace esfuerzo Para guardar Los mandamientos Cuando la persona dice Padre ya Yo no puedo ¿Cómo no puedes? Eso no amas Cuando uno ama Hace esfuerzo Entonces El auténtico amor Lleva consigo El esfuerzo Por guardar Los mandamientos divinos Y ante todo El mandato Del amor fraterno A la medida De la cruz de Cristo Ahora ¿Hasta dónde Cristo Practicó El amor? Vienes a dar Su vida en la cruz No podía dar más Nosotros a veces Hacemos un Damos un poco De nuestro tiempo De nuestro dinero De nuestros medios Cuando podemos Pero Jesús Dio todo Dio hasta Su propia vida La exigencia De estos Mandamientos No es ya El temor Sino el amor Es la respuesta Dios Que nos ha amado Primero Y nos ha mostrado Su amor En la cruz de Jesús La amistad De Cristo Con el cristiano Que el Señor Manifiesta De modo particular En ese pasaje Le va a decir A San Juan de la Cruz Cita de San Juan de la Cruz Llámele amado Para más moverle Y inclinarle A su juego Porque cuando Dios Es amado Con grande facilidad Acude A las peticiones De su amante De donde entonces Le puede el alma De verdad Llamar amado Cuando ella Está entera Con él Y no teniendo Su corazón Ha sido Alguna cosa Fuera de él Y así de ordinario Trae Su pensamiento A él Cuando una persona Ama Siempre piensa En ser amado Entonces Nosotros Muchas veces Nos olvidamos De Dios Y eso es una Una catástrofe Entonces en resumen De lo que dijimos Nuestro Señor Insiste Insiste en capítulo 13 34 Os doy un precepto nuevo Que os améis unos a otros Como yo os he amado Así también Amense mutuamente Amense uno a otro En esto Conocerán todos Que sois mis discípulos Si tenéis caridad Unos para Con otros Esto es capítulo 13 Y el capítulo 15 15-9 Dice Como el Padre me amó Yo también os he amado Permaneced en mi amor Si guardaréis mis preceptos Permanecéis en mi amor Como yo guardé los preceptos De mi Padre Y permanezco en su amor Esto os lo digo Para que me goce En vosotros En vuestro gozo Sea cumplido Este es mi precepto Que os améis Unos a otros Como yo es Os he amado Y como nos ha amado Mira lo que dice Nadie tiene mayor amor Que este De dar la vida Por sus amigos Jesús dio todo Por eso Hagamos esfuerzos Cuando estamos atacados En tal Hagamos el contrario Y así El demonio Queda El demonio Queda realmente Realmente bloqueado Si falta Aplastar la cabeza A este bandido Hacer el contrario No hay de otro Hacer el contrario Hacer el contrario Entonces Y en resumen Decía Santo Agustín Usted puede ser bautizado Puede ser confirmado Puede ser cantar Amén Aleluya Persignarse Llevar tres cruces Tres rosarios Tu cuello Quinientas medallas Si quieres Si no tienes caridad Eres hijo del diablo Si tienes caridad Eres hijo de Dios Si no tienes Nada 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 de material Pero tienes caridad Tienes todo Si tienes todo Lo material Y no tienes caridad No tienes nada Entonces por eso Pidamos al Señor Primero Vivir en estado De gracia habitual Segundo Alejarnos de las ocasiones Del pecado No discutir con las tentaciones Y tercero No olvidemos Que la fuente De la santificación Y en el cual La caridad Llega a nuestras almas Es la Los sacramentos Y especialmente La eucaristía Porque en la eucaristía Realmente recibimos A Dios mismo No solamente La gracia Sin el autor Misión de la gracia Con su Espíritu Santo Y el Padre Que los hermanos Si quieren conocer más Mejor su fe católica Suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional Donde toda la fe de la Iglesia Está explicada Y tengan la caridad De enviar esta charlita A sus contactos